por su estilo muy característico de ejercer la función de oficial de la policía hace muchos años, el cual pues incluso estaba disfrutando en este momento de una medida de coerción domiciliaria, así que después que fue sometido por varios delitos, pues fue beneficiado por esta medida de coerción domiciliaria, de manera que fue abatido, abatido, yo te decía al principio que el que ayer lo mata, ayer lo muere y ese fue el destino de este popular policía que hizo vida pero déjame decirte Víctor, se murió inocente porque no tuvo nunca un juicio, fue sometido en varias ocasiones y acusado en varias ocasiones, pero no fue sometido a jugar ningún juicio, o sea que se murió siendo inocente pero duró ser también muchos años siendo prófugo sí, 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 pero él decía que era prófugo en su casa porque vivía, él vivía ahí mismo en Santiago todos los vecinos, los vecinos mirándolos todos los días los únicos no los contactaban, no se percataban era la patrulla que pasaba frente a su casa, no lo veía correctamente, pero si las personas decían, por lo que acá tiene que lo andar buscando en los últimos años se convirtió en un paladín de esa zona, donde esa zona por ahí fue donde menos atracos y menos problemas delictivos que tenía Santiago en ese momento, donde vivía la soga porque era que él implementaba un terror donde quiera que él vivía además la pregunta cero del millón ahora es, se llevó la soga a la tumba, a todas esas informaciones y esos comentarios que se hacían cuando él adquirió esa popularidad, esa trascendencia por la forma de como él ejercía su papel de policía en la ciudad de Santiago no existe corrupción sin protección, eso es imposible eso es imposible, imposible una corrupción sostenida sin protección primero se consigue la protección y después se es delincuente es así, ese hombre se llevó toda un historial a la tumba todas unas grandes verdades a la tumba que nunca podremos saber que la soga no fue un delincuente común y corriente como tú hablas de protección, un tipo que adquirió el rango de teniente de la policía señores, un teniente que vivía como vivía la soga ¿sabes cuánto ganó un teniente? cuando él era teniente, 6 mil o 12 mil pesos me parece que ganó lo que pasa es que él era un buen administrador de los pocos sí, 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 yo me voy a revisar yo voy a tener que hacer algo con eso porque parece que yo soy un administrador muy mal muy mal a ver que revisarnos, la mitad de la población de este país va a tener que revisar su condición de administración en otro orden, en serio tú te referías ahorita con respecto a lo que se sigue en el día de ayer pues pasamos a la segunda fase de esta covidianidad que estamos viviendo y en el día pues ya se reinician los servicios sobre todo del transporte público que es una acción verdad hasta cierto punto peligrosa por la cantidad de personas que esto conlleva y que van a transportar y con la poca vamos a decir la gente ha asumido esto como si fuera algo ya normal y se ha abalanchado a las calles sin estar provisto de las medidas de bioseguridad que exigen las autoridades tú te referías ahorita por ejemplo específicamente al transporte y yo quisiera que Eva recolocara por favor una ahí está la foto se ve en pantalla yo dije bueno si esa es la bioseguridad que se va a llevar a cabo se estará tomando en cuenta en el transporte que a partir de ayer se inició pues yo entiendo que de ser así pues los contagios serán poco probables Víctor tú viste tú presentaste el video del tren después que comenzaron a funcionar sí pero me estoy refiriendo a esa ese autobús que está ahí el tren el tren estaba el tren estaba señalizado tenía el pie en el piso tenía divisiones en las cosas sí pero aquí hay aquí hay dos asientos de por medio para que la me estoy refiriendo a esa autobús específicamente yo decía tú sabes la frase que quiere decir sí pero me refiero a esa imagen que estoy viendo ahí yo pensé y pensé mal que si esa era si así era que se iba a utilizar el transporte perfecto por lo menos el transporte de autobuses o interurbano perfecto si estamos cumpliendo con esa norma pues yo creo que la posibilidad de contagio van a seguir siendo la misma sobre todo de los últimos tiempos que son el mínimo pero en realidad es una guagua provista de una especie de pantalla que no son pantallas pero bueno vamos a saber que funciona porque es como una especie de construcción de división y eso se puede mantener esa distancia claro en Japón en Japón entraron a la clase así mismo con una pantalla así si ese es el ejemplo que me ponen a mí pues perfectamente diría bueno se va a cumplir con la norma de bioseguridad por lo menos en el transporte pero histórico por lo que tú señalaste al principio pues realmente eso ha sido un verdadero caos o sea que esa foto que están viendo tal vez es un mal modelo como el modelo del tren no es esa la realidad correcto quería hacer ese comentario no para hacer el equilibrio pero ahí mismo pero te voy a decir que también como todo en la como todo en nuestra sociedad en nuestro país se traduce al consumidor porque el día de ayer estaba el grito al cielo de todos los consumidores del transporte diciendo que le habían duplicado el precio del transporte a todos o sea que había el gran aumento del transporte se estaba estaban tratando de hacer como te digo de tratar de y estaban tratando de equilibrar esa pérdida de asiento y esa pérdida de apretujamiento que se da en el transporte yo entiendo señor Homero que como decimos una cosa decimos la otra yo creo que ahí deben intervenir las autoridades y también diseñar una estrategia para protegerlo a ellos claro porque te voy a decir una cosa una bomba de 60 pasajeros que venga de San Juan y que hoy venga 30 no es rentable pero para nada entonces yo entiendo que debe haber pero que ese pero que ese precio se traduce tú sabes a dónde por eso por eso digo que de alguna manera debe se debe diseñar una estrategia para colaborar y ayudar al transportista al chofer ¿verdad? para que no asuma la responsabilidad y la carga de un solo lado entonces eso es un papel de nuestras autoridades porque eso es un asunto lógico de 60 bajar a 30 es un asunto que no va a ser rentable pero el transporte debe funcionar y más si las condiciones están de la por ahí deben intervenir nuestras autoridades vamos a preparar entonces mi teredo a los principales titulares pero vamos a hacer una brevísima pausa en lo que Eva nos tiene listos ya los titulares para compartirlo con todo el público de contacto diario en el día de hoy que es jueves jueves 4 de junio del año 2020 no quiero el contacto porque en breve regresamos con los principales titulares que están los medios nacionales e internacionales en el día de hoy así que ya regresamos vamos a ver vamos a ver